Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Hoy les voy a hablar de nuevo del caso Sashima. Hay algo de lo que no les he hablado hasta ahora. Bueno, yo les pido que los que escuchen este vídeo, que procuren mirar ante los dos vídeos que he grabado sobre el caso Sashima para entenderlo mejor. Bien, Sashima, aparte de lo que les he contado, tuvo de niña abusos sexuales. El primer abuso sexual fue a los seis años. Ella estaba en la calle jugando con unas amiguitas y un señor mayor le pidió que le ayudara a entrar a un patio porque tenía dificultades, porque era ya mayor. Y este señor, una vez en el patio, tuvo con ella tocamientos, etc. El segundo caso de tocamientos fue más reiterado y fue diferente a este. Era un señor que tenía una panadería, ella iba a comprar allí el pan y este señor, un poco después de esto, de este primer caso, también la pedía entrar dentro y allí también tenía tocamientos con ella. Estos tocamientos, en este segundo caso del panadero, fueron diferentes porque, aunque ella al principio fue como, digamos, presionada por una persona adulta para que entrara allí dentro, etc., estos tocamientos fueron reiterados, fueron bastantes veces. Y ella, si no la primera vez y después, no dijo que no. O sea, ella me dice que ella despertó su sexualidad en esos tocamientos. Y de alguna forma había una parte de ella que también le gustaba sentir ese placer con este señor, que era algo menos violento, por decirlo de alguna forma, que lo del primero, porque el primero fue una cosa muy violenta, muy fuerte, así, porque fue de sin esperarlo absolutamente. Bueno, ella me dice, en relación al primer caso, que este caso provocó en ella una rabia enorme. Era tal su impotencia, se sintió tanto como un pedazo de carne, como un objeto, como algo manipulado, como algo realmente que ella no podía esperar a sus seis años de una persona adulta, mayor, etc., que además solicitó su ayuda. Ella se la prestó, se la quiso prestar, un poco con buena voluntad, en ningún momento pasó por su cabeza esto, pero esto despertó en ella una violencia muy grande y una rabia muy grande, que ha tenido una gran influencia sobre su feminidad en el sentido de que esa tendencia que hay en ella a masculinizarse durante toda su vida ha tenido que ver también con esto. ¿Por qué? Porque ella dice que nunca quiso a partir de ahí verse débil, verse débil, sino que toda esa rabia la convirtió en una especie de deseo de ser más fuerte, de ser más, incluso fuerte físicamente, más masculina. Y esto fue otra influencia que tuvo sobre su orientación y sobre su, digamos, la canalización de su feminidad masculinizada. Bueno, todo esto ha tenido una gran influencia en su vida porque ha despertado en ella, por una parte, la rabia y la experiencia del abuso y la experiencia de, digamos, de sentirse un objeto totalmente y luego también despertó, en el segundo caso, su sexualidad infantil. Ustedes saben que Freud, en su trabajo, en sus obras, habla mucho de la sexualidad infantil. Todos nosotros, si ustedes recuerdan, supongo que recordarán cuando ustedes eran niños, yo también lo recuerdo, que hemos tenido una sexualidad infantil. Más que nada diría yo que la sexualidad infantil a veces no la recordamos. Lo que recordamos son hechos concretos que tienen que ver con esa sexualidad. Juegos con amiguitos, amiguitas, hermanos o hermanas con hermanos o con primos o con vecinos o con tal. Pero casi todo el mundo recuerda experiencias de una sexualidad temprana e infantil que está claramente en la vida de cada uno. De esto, Freud desmontó esa idea de la inocencia infantil en el sentido de que no tenían sexualidad, pero no era así. Aunque Freud, la sexualidad le da un sentido más amplio. El sentido de la búsqueda de placer, aunque ese placer no tuviera que ver con la sexualidad estrictamente. Por ejemplo, el placer oral, el placer que se tiene con la comida y el placer que luego el niño disocia las pulsiones de autoconservación, que tienen que ver, por ejemplo, en este caso con la comida, de las pulsiones sexuales que el niño Freud dice como que cuando empieza, digamos, cuando no está satisfaciendo las pulsiones de autoconservación, por ejemplo, con la comida o con el pecho de la madre, pues a veces se chupa el dedo y es una experiencia sustitutiva de esas pulsiones de autoconservación que Freud da el nombre de pulsiones sexuales que se han disociado de las pulsiones de autoconservación y generalmente pasan a ser parte de nuestro inconsciente. Bueno, esto es lo que dice Freud. Fíjese que Shashima, si recorremos un poco su sexualidad a lo largo de su vida, está determinada por estos factores, voy a ir hablando de diferentes cosas para determinar un poco su experiencia. Mire, una cosa de la que habla Shashima y ha hablado mucho, yo diría que la mujer, que en toda mi carrera profesional me ha hablado más de todo el ciclo de la mujer, todo el ciclo premenstrual, por ejemplo, desde que tuvo la primera regla, todo el ciclo premenstrual, la menstruación, los días después de la menstruación. Es como si ella me hablara de que la sexualidad de la mujer está envuelta en su cuerpo, está muy enraizada en ese cuerpo y que tiene que ver con toda esa hormonalidad que se despierta en la menstruación. Ella me habla, por ejemplo, de la semana previa a tener la regla, que ella está como nerviosa, cabreada, irascible, a veces con ganas de que la abracen, con ganas de que sean cariñosos con ella, con ganas de meterse y, como diría, ella emplea la palabra bichabola. Bichabola quiere decir así, envolverse en una manta y meterse en un sillón y estar ahí así cobijada, como un poco arropándose a sí misma, porque se ve así como un poco muy sensible, muy sensible, y todo le afecta en esa semana premenstrual. Luego tiene la regla y después de la menstruación también hay una serie de fenómenos. Pero ella ya habla de la primera menstruación como que ella le daba vergüenza, como que ella la ocultaba a su madre y a todo el mundo y estuvo bastante, por lo menos dos años, ocultándosela a todo el mundo. Ella se sentía un poco avergonzada. Esta es una experiencia bastante frecuente en las mujeres, según yo he podido ver en la clínica, ¿no? Es decir, como que esa primera experiencia para la mujer tiene una cara y una cruz. Una cara, una cruz es como que la mujer adquiere una conciencia más clara de muchas cosas de su vida. Esa menstruación tiene que ver con algo. Esa menstruación le dice claramente, tú eres una mujer y esto te sucede y te sucede a ti y no sucede a los hombres. Y esto tiene un significado para tu vida. Y entonces a las niñas le hablan, ya, ya eres una mujer. La madre, a veces la madre dice, ya eres una mujer porque has tenido la regla, ¿no? Y a partir de ahí parece que todo el mundo le habla así y quiere decirle, eres una mujer. Cuando en realidad esa niña es una mujer, es una mujer desde que era niña, desde que nació, ¿no? Desde que tuvo la primera regla. Entonces lo que le quiero decir es que la sexualidad de Sashima gira mucho en torno a las vivencias, a las sensaciones, a experimentar su propio cuerpo con todos estos fenómenos de la pre-menstruación, la menstruación, la post-menstruación, la idea, por ejemplo, del parto. Ella, esta Sashima, ha sido una mujer que ha podido tener experiencias muy cercanas, cercanísimas, con el parto de otras mujeres. Ella no es madre, no tiene hijos, pero ha podido tener otras experiencias por una serie de razones con el parto de otras mujeres. Ella me dice que lo que más le impactó fue así el parto a los que ella ha asistido de otras mujeres, estando allí presente. Y dice que para ella ha sido un impacto terrible eso, un impacto enorme. Ella se ha resistido siempre a tener hijos, ¿no? Ha querido tener hijos ni quiere tener hijos. Yo creo que esto es muy propio de las mujeres histéricas, porque tener hijos es una experiencia que tiene que ver con sentirse muy mujer, con ser mujer. Es lo que, de alguna forma, un aspecto que define clarísima y rotundamente yo soy una mujer y por eso puedo tener hijos, puedo parir, puedo estar embarazada, puedo dar a luz, puedo criarlo, etc. Y su cuerpo está muy investido de esa idea soy mujer. Por ejemplo, sus órganos sexuales, sus pechos, el amamantar a un niño, la idea de parir por ahí, por sus órganos sexuales. Todo esto tiene un impacto enorme sobre esa mujer. Y yo estoy recordando ahora, estoy recordando conforme hablo a otra mujer, que quería tener un hijo y tuvo... No podía quedarse embarazada, tuvo que recurrir a otras técnicas, tampoco se quedó embarazada, pero era porque ella se resistía, como se suele decir, como gato panza arriba. Por una parte quería ser madre, pero por otra parte se resistía a tener esas experiencias que le decían, eres una mujer. Porque ella también se resistía a aceptarse como mujer. En el caso de Sashima, como le digo, esta era una parte de su sexualidad. Luego, como les he dicho, ella, como tuvo tan mala suerte con su madre, que ella, su madre era una mujer que ni fu ni fa, era una mujer que no podía ser un buen modelo, ni ha sido nunca, ella la rechazaba, llegó a odiarla. Su madre, ella dice que era una pánfila, una pánfila es una mujer así, que a todo dice que sí, que no sabe pensar, ni decidir, ni situarse ante la vida. Por tanto, ella la veía con una debilidad enorme. Ella eso lo odiaba, lo odiaba en su... Ella me ha contado muchas cosas de la relación con su madre, con los demás. Era una mujer que no sabía tener una personalidad propia en su relación con los demás. Eso ella lo veía y odiaba eso de su madre. No le gustaba ese modelo. Ella reaccionó, tuvo una conducta reactiva y se fue al bando contrario. Quiso ser fuerte, arrogante, fuerte, como un niño. Jugaba a los juegos de los niños. No quería juntarse con las niñas, por ejemplo, en el colegio, en los recreos, porque dice que siempre hablaban de trapitos y de cosas intrascendentes. Y a ella le gustaban los juegos en los que ella se veía a sí misma fuerte. No como su madre. Odiaba y se alejaba en toda su vida. Se alejaba en toda su vida de ese modelo materno que ella no podía admirar. Esto ha sido otra cosa muy importante en su vida. Luego, en diversos momentos de su relación con hombres, por ejemplo, ella estuvo casada con un hombre, casada legalmente. Ella dice que era el hombre de la casa. Era un hombre que estaba muy dependiente de ella, que se dejaba, por así decirlo, manipular por ella, y ella lo tenía como a su servicio. Ella lo dice así. Y era con él un tanto violenta y un tanto agresiva. Esta es otra parte de la sexualidad de este tipo de mujeres, que les gusta dominar al hombre, les gusta sentirse el hombre, porque en esa fantasía de soy más fuerte que este hombre, la condición de ser mujer, por así decirlo, desaparece de su mente. Y entonces se crea como una fantasía de negar aquello que uno es, porque aquello que uno es no le gusta, o no termina de convencerle, o no termina de gustarle, o no termina de verse bien con esa identidad femenina. Femenina, femenina. Entonces eso le pasó con su marido, al final se separó, fue su marido el que tomó la decisión de separarse, porque, claro, con esta mujer no se sentía a gusto, porque siempre lo estaba poniendo en un lugar de ser súbdito de ella y subordinado a ella, y obedeciendo lo que ella decía, hazme esto, traeme aquello, haz aquello, no sé qué. Ella era como... Otra de las cosas de la personalidad histérica es la necesidad que tienen de ser el centro. Mire, una cosa, una cosa en la que muchos hombres caen, esto de decir, esta es una, ¿cómo se suele decir? Una revienta a braguetas, o no me acuerdo la frase ahora mismo que dicen los hombres. Bueno, ¿por qué? Porque la mujer histérica es una mujer muy teatral, es una mujer como que parece que siempre esté escenificando una obra de teatro y con un papel donde quiere ser el centro. Y para esto se viste muy bien, suele ser, se maquilla mucho, se arregla mucho, llevan vestidos muy llamativos, se maquilla mucho el pelo. Entonces los hombres interpretan ese comportamiento como una seducción, como una seducción sexual. Pero, amigos, interpretan mal. Porque la histérica no busca la relación sexual. No. Busca la relación narcisista. Busca ser el centro, ser admirada, ser tenida en cuenta, ser el centro de todo. Como que ella experimente la sensación de que tiene delante un público que le aplaude. Que le aplaude. Pero, claro, luego cuando esos hombres, cuando entra, se ven atrapados ahí y quieren tenerla, tienes que ver ya la histérica dice, naranja de la China, yo no estoy aquí, yo no he hecho esto para darte, para ti, lo he hecho para mí. Y, por tanto, quedan como diciendo, ¡Buah! Esta mujer, qué cosas hace, ¿no? Es una calientabragueta, como suelen decir, ¿no? Bien, pues esto también le ha pasado a la Sashima. Ella, por ejemplo, ha tenido muchas relaciones sexuales con, después de separarse de su marido, ha tenido muchas relaciones sexuales con diversos hombres. Ella lo que dice que lo que le gustaba era sentirse elegida. Ella ha ido a una discoteca, a un par o a algún sitio así, y lo que no podía soportar era que otras mujeres fueran elegidas y ella no. Ella, entonces, hacía lo posible para ser elegida por esos hombres, para sentirse en centro, para no ser abandonada, porque otra cosa, otra cosa de la histérica, y esto a veces se habla poco, se habla mucho de todo esto de la sexualidad, pero menos de esto. Es la gran necesidad afectiva que tiene. Detrás de toda esta parafernalia de la sexualidad histérica, hay una mujer deprimida, hay una mujer que grita, quiero que me queráis, quiero que me hagáis caso, quiero que me tengáis en cuenta, quiero sentir el afecto, el cariño, el amor, quiero que sea valorada. Grita, grita esto, aunque muchas veces su grito se interpreta mal. Su grito se entiende desde una interpretación como sexual, como la seducción sexual, pero en el fondo lo que está intentando es una seducción afectiva, como necesito que me creáis. Esta, esta Sashima, no había podido ser querida. Su madre no era una mujer, era una mujer carente de poder sexual, perdón, de poder afectivo, no realmente, no sabía, no podía, era una mujer muy carencial en su capacidad de querer y de amar y de conversar y de que su hija pudiera identificarse con ella y de tener conversaciones y de ser un buen modelo. Todo esto, de todo esto carecía su madre, carecía su madre. Y por tanto, esa Sashima creció sin tener el afecto, el amor, el cariño, esa especie de, sin crear unas, su madre no pudo ayudarle a crear una subjetividad buena donde ella pusiera en su interior afectos, sentimientos, ideas, conocimientos, identificaciones que crearan dentro de ella una especie de universo interior donde ella estuviera a gusto, se sintiera querida, valorada y se sintiera a gusto con su ser mujer. Por eso, como le digo, le ocurre todo esto. Luego, como les he dicho, ella busca ser elegida. Elegida por esa razón que le he dicho. Por eso, fíjese que con su padre, su padre era un hombre autoritario, narcisista, como que lo único que quería ella es que fuera una niña obediente, una niña buena. Y ella, como no había podido identificarse bien con su madre, rápidamente hizo ese tránsito al padre y buscó en el padre aquello que no había podido recibir con la madre. Y con tal de recibir el afecto y el cariño de su madre, ella se doblegaba a él y se hacía una niña buena y obediente para ser querida y recibir ese afecto que tan clamorosamente ella necesitaba. Y entonces se hizo una niña buena. Pero en el fondo, odiaba a su padre también porque era un hombre que no creaba en ella, o sea, que no tenía con ella una relación en la cual ella se sintiera una persona realmente, objetivamente bien tratada, sino que también era humillada un poco en ese trato de la persona narcisista, el padre, el narcisista, que lo que necesita es que el otro se pliegue entre él y haga todo lo que él quiera. El padre era muy narcisista y por tanto obligaba a su hija a esto. Y eso también ha tenido grandes consecuencias en su vida porque en su relación con los hombres ha sido, muchas veces, ella ha sido muy pasiva. Ella, muchas veces, cuando con estos hombres con los que ligaba que ella quería que le dijera, no sentía nada, nada. No sentía ni orgasmo ni nada. Ella lo dice muchas veces. Ella lo único que daba esa satisfacción a esos hombres, pero era para sentirse que quería, para que el otro la admirara, para que el otro dijera qué buena mujer que me ha dado lo que yo quería y que me ha dado esa satisfacción. Y entonces ella, a partir de eso, se sentía como querida y como puesta en un buen lugar. Pero también sentía una rabia inconsciente que ella no se atrevía a manifestar, que era esa rabia que se había inoculado en ella en la relación con su padre y con su madre. Y esto ocurría con muchos hombres. Luego, ella ha tenido también un problema con su cuerpo, con su cuerpo, con su cuerpo. Ella, muchas veces, no ha podido tener un cuerpo de mujer. Lo ha engordado, ha pesado mucho, se ha hecho obesa. Alguna vez ha conseguido estar mal delgada, sobre todo cuando dejó la relación con su marido hubo un tiempo en que ella le ha enlazado mucho. Pero todo el demás tiempo de su vida ha estado obesa. ¿Por qué? Porque no ha querido, ha querido atacar, ha atacado su cuerpo de mujer. No ha querido ver en ella un cuerpo femenino. Lo ha atacado engordándolo y poniéndolo obeso. Que esto le ocurre a muchas personas, a muchas mujeres, por esa vivencia que tienen con su cuerpo. Luego, además, con otra pareja que tuvo después durante bastante tiempo, tuvo una relación muy ambivalente. Por una parte, una relación salomosequista, claramente. Por una parte, se dejaba, por así decirlo, se dejaba hacer por este hombre, pero por otra parte, era muy violenta con él y quería muchas veces dominarle como a su marido y ponerlo a su servicio. Lo que pasa es que este hombre no era como si moría. Si su marido era así muy obediente y muy buenecito y este no, este tenía mucho genio y era muy autoritario. Este era un modelo muy parecido a su pedire. Ya lo dice. Este era como un segundo padre, ¿no? Con el cual yo muchas veces me sometía a él y otras veces yo lo sometía a él, ¿no? Y hacía que él fuera mi esclavo y mi... Lo que no ha podido ser Sashima nunca es una mujer. Este es el gran problema de la estructura histérica, claramente. Que son muchas cosas, pero no han podido ser una mujer madura. Una mujer que se sienta a gusto en su cuerpo. Una mujer que se sienta a gusto en su sexualidad. Una mujer que se sienta a gusto en su papel femenino en la vida. O sea, que no tiene que ser un papel, digamos, en un sentido de desigualdad con el hombre. No, no. Es una... Tiene que ser una relación de igualdad. Yo soy una mujer, tú eres un hombre y tenemos una relación de igualdad. Aunque tú seas un hombre, yo sea una mujer. Esto es lo que es Sashima. Ella lo dice mucho ahora. Ahora está logrando esto. Pero ella no sabe, lo dice muy claramente. Yo no sé ser una mujer con los hombres. No he aprendido eso. No lo sé hacer. No me sale. No me sale. Esto es lo que estamos trabajando en la terapia. Para que ella pueda salir de todo este laberinto y convertirse en una mujer que pueda tener... Que se sienta orgullosa de sí misma. Que se sienta orgullosa de su cuerpo. Que se sienta orgullosa de la forma en que ella tiene que relacionarse. Una relación de igualdad. De igualdad donde ella no sea... Donde no sea ni subordinada, ni el otro subordinado. Sino en un sentido de plena igualdad. Bueno, esto es lo que puedo decirle y añado hoy un poco a este caso, Sashima, de esta mujer. Decirle, destacar un poco este otro aspecto que he dicho antes. Que a veces se habla mucho de la sexualidad, de la histérica y de todas estas cosas. Su dificultad, su... Esto que decía Freud, su complejo de castración, etc. Pero se habla mucho menos, mucho menos de la avidez, de la gran necesidad que la histérica tiene de afecto, de cariño, de ser valorada. ¿Por qué? Además, muchas veces la histérica se crea, por así decirlo, todos estos problemas ¿Cómo decirles? Hacen que ella no pueda darse aquello que tanto necesita. Por ejemplo, hay muchas histéricas que reúyen ese contacto afectivo con el hombre. Que así como que tú le vas a dar un verso y se van para atrás y se retiran. Y no entran en ese juego amoroso en el sentido mejor de la palabra. De dar y recibir afecto. ¿Por qué? Porque para ella recibir ese afecto y darlo es como sentirse menos. Sentirse subordinadas al hombre. Sentirse, sí, castradas en su... Porque tienen una imagen narcisista muy todopoderosa de sí mismas y entonces dejar, o sea, castrar esa imagen que ellas tienen de sí mismas les cuesta mucho y no pueden dejarse querer. No pueden sentirse castradas en el sentido de necesitar al otro. En el sentido de no tenerlo todo porque ni los hombres lo tenemos todo ni las mujeres tampoco necesitan. Entonces, nos necesitamos y para poder recibir al otro, para poder recibirlo y quererlo de verdad y que nos quieran de verdad, necesitamos sentir esa necesidad y no sentirnos arrogantes, autosuficientes y creer que lo tenemos todo. Y eso, esto, esto, es ser un hombre o una mujer en el sentido pleno de la palabra. No es nada fácil. Nada. Muchas veces somos una sombra de aquello que deberíamos ser. Bueno, pues nada más. Creo que les ofrezco hoy algunas nuevas facetas de la sexualidad de este tipo de mujeres y de su vida y que creo que esto les ayudará a ustedes, a ustedes mujeres y hombres, a tener un poco de cuidado en las relaciones con las mujeres y a discriminar mucho mejor porque a veces somos demasiado torpes, demasiado torpes, no sabemos distinguir, creemos, bueno, ahí hay una mujer y aquí hay un hombre, me gusta o no me gusta y ahí se queda todo, me gusta o no me gusta, me parece guapo, me parece guapo, pero ahí se queda todo. No, hay que distinguir muchas más cosas, hay que ser un poco más discriminador de la vida, no así, no verlo todo como a lo bruto, a lo bruto, sino distinguir, discriminar. Una mujer no es solamente un objeto bello, un objeto hermoso, un cuerpo hermoso, y un hombre tampoco es un macho fuerte y un macho poderoso. No, no, no. Eso es una caricatura de lo que somos, una caricatura. Y ustedes saben lo que es una caricatura, es esos dibujos que hacen algunos donde te sacan un poco más o menos y el conjunto un poco parecido a lo que eres, pero nada más. Por tanto, seamos un poco maduros a la hora de ver el mundo ese que hay ahí fuera, el mundo de género, y no seamos torpes queriendo ver solo en la mujer un trozo de carne maravilloso y en el hombre una especie de toro fuerte que es capaz de hacer el amor así como si fuera una bestia salvaje, obteniendo ese tipo de representaciones muy salvajes y muy inconscientes que no han pasado por una mente que ha podido pensar todo eso y convertirse realmente en un hombre o una mujer que no esté dominado como he dicho antes por sus puros impulsos. Bueno, nada más. Gracias y espero que esto le ayude y les haga reflexionar sobre su vida. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.